Atrape al lector desde la primera página. El verdadero talento del escritor es atrapar al lector, abrazarlo y no soltarlo hasta que termine la última página de su. Por esa razón estoy poniendo este módulo para aquellas personas que tienen toda la experiencia narrativa y les falta este detalle. Atrapar al lector desde la primera página es la obligación del escritor. Es su verdadero talento tener esa capacidad. Cuando inicias la lectura y sientes que estás perdiendo el tiempo, es que el escritor no ha logrado cautivarte con historia. En una novela no solo debes atrapar la atención del lector, sino mantener su interés para que siga leyendo hasta el final. El lector de nuestros tiempos no tiene la paciencia de antes de leer 40 o 50 páginas para que lo atrapen. O lo atrapas de inmediato o lo pierdes. Hay factores que tienen que ver mucho con que tú atrapes. Primero, una portada atractiva. Es el primer requisito. Lo primero que ve el lector. Lo segundo, el título, que es como el nombre de la persona. Escojan un título excelente que se sientan orgullosos. Y debe estar en concordancia con la premisa, con el argumento, también. Porque si no, el lector se siente engañado. El titular una obra, una novela, es como una obra de arte. Pocos tienen esa capacidad de atrapar al lector con solo el título. Eso es lo que vende de inmediato. Tú combinas una buena premisa, un buen título que llame poderosamente la atención. El primer requisito es llamar la atención. Porque un mal título arruina. Tú no creas falsas expectativas que no se cumplen a través de la lectura de la novela. En ocasiones comienzas a escribir. No tienes el título de la historia. No te preocupes. Pon mi novela o novela 1 o novela 2. El título llegará. El tema que escogiste te va a llevar al título y lo vas a ver como en letras de neón. Y vas a atrapar al lector con el solo título. En el momento inicia tu historia. Es crucial. Yo sé que tienes miedo, inseguridad. Elimina todo eso. Llénalo de pasión, de compromiso, de entusiasmo. El lector tomará tu libro, verá la portada atractiva, título interesante. La reseña a veces la lee, a veces no. Pero de inmediato abre para ver el inicio del libro. Si despierta su interés, tu deseo de comprar.